¿Alguna vez te has visto en la situación de no tener claro si puedes aceptar o no mucho dinero en efectivo de un cliente? Bueno, quizá te haya pasado ya o quizá pueda pasar de pronto. Así que hoy te lo explico. ¡Empezamos! Los pagos en efectivo son todavía muy habituales en comercios, negocios y autónomos del sector servicios en general. Ya sabes, en empresas que trabajan de cara al público. Estos son los negocios en los que más se paga en efectivo, pero también ocurre en otras empresas de cualquier otro sector al pagar a proveedores, por ejemplo. En definitiva, es posible que en algún momento te veas en la situación de tener que aceptar o rechazar un pago en efectivo muy elevado. Y por eso deberías saber que existe una normativa, la Ley Antifraude, que establece un límite muy claro para pagos en efectivo. Si te pagan o pagas por encima de este límite, te enfrentas a sanciones. Así de sencillo. ¿En qué consiste la Ley Antifraude? Esta ley, que se aprobó en julio de 2021, es un mecanismo para luchar contra el fraude fiscal, como el que se puede producir al pagar o cobrar grandes cantidades en efectivo y no declararlas, así como otras actividades fraudulentas como utilizar softwares de doble uso. Precisamente, una de las limitaciones que esta ley puso en marcha es la restricción en el importe de los pagos en efectivo en los negocios. Es decir, ya no se puede pagar o cobrar en efectivo todo el dinero que quieras. Bueno, de hecho, antes de la entrada en vigor de esta ley, el límite ya estaba establecido en 2.500 euros, pero ahora aún ha bajado más. ¿Te está resultando interesante este vídeo? Pues no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que subimos cada semana. ¿De cuánto es el límite para pagar en efectivo en los negocios y de cuánto es el límite del que estamos hablando? Pues con la aprobación de esta ley se ha reducido el límite que actualmente se encuentra fijado en 1.000 euros para la mayoría de los casos. Es decir, no puedes pagar por encima de 1.000 euros en metálico en ningún negocio y tampoco cobrar ese dinero de un cliente. Aunque también existen situaciones especiales muy concretas en las que sí podrías aceptar hasta 10.000 euros en efectivo. Pero esto solo se daría en aquellos remotos casos en los que el pago lo realiza una persona física extranjera que no actúe como empresa y sin residencia fiscal en el país, en cuyo caso podría recibir hasta 10.000 euros de pago en efectivo en total. Y ahora viene lo importante. ¿Qué ocurre si acepto o pago un producto o servicio en efectivo por valor superior a los 1.000 euros? Pues la misma ley antifraude establece un régimen sancionador. Para calcular la multa debes tener en cuenta la base de la sanción y el porcentaje aplicable. En este caso, la base de la sanción es igual al dinero que se cobre o se paga en efectivo por encima de los 1.000 euros. O sea, si haces un cobro de 2.000 euros, la base será de 2.000 y la sanción será igual al 25% de esa base. Por ejemplo, si un albañil pagara 2.000 euros en efectivo, la sanción sería de 500 euros, que es el 25% de 2.000. Y mucho ojo porque también funciona en el sentido contrario. Pongamos el caso de un hostelero que pagase 5.000 euros a un proveedor. Pues tanto el hostelero como el proveedor se enfrentarían a una sanción de 1.250 euros, que es el 25% de 5.000. ¿A quién afecta exactamente esta ley? Atención y ojo al dato porque esta medida afecta a todos y cada uno de los autónomos o empresarios que residen en España. Sí, tanto el que paga como el que recibe dinero se enfrenta a pagar la sanción del 25% que te acabo de contar. Es decir, ningún trabajador por cuenta propia tiene permitido pagar ni recibir dinero en metálico por encima de los 1.000 euros. Así que, sobre todo si te dedicas a la venta de productos o servicios con precios elevados, tienes que estar muy al tanto para no saltar de esta norma. ¿Cómo suelen descubrir los inspectores este tipo de fraude? Atención porque las sanciones se han hecho cada vez más frecuentes y sobre todo entre los pequeños negocios. Te preguntarás por qué. Pues, aunque es verdad que Hacienda lo tiene complicado para llegar a enterarse por sus propios medios de este tipo de fraudes, estas sanciones llegan a imponerse por dos motivos principalmente. Primero, el autónomo no declara ingresos frecuentemente. Algo les huele mal a los inspectores y es entonces cuando revisan sus cuentas a fondo y ven que las facturas no cuadran. Y segundo, una persona denuncia al autónomo. De hecho, las denuncias son el motivo principal por el que los técnicos suelen detectar a autónomos y empresarios que se saltan a la torera la limitación en los pagos en efectivo. Has de saber que a los inspectores les llegan denuncias por parte de todo tipo de personas. Empleados, clientes insatisfechos, empresarios de la competencia y hasta notarios. Y esto es así porque, además, la primera de las partes que denuncia en los siguientes tres meses estará completamente exento de sanción. El que denuncia deja de tener responsabilidad y pagaría cero euros de sanción, aunque también se haya saltado el límite. Recordemos que este fraude es punible, o sea, tiene sanción tanto para el que paga como para el que cobra. Excepto si denuncia al otro. Y si la otra parte decide denunciar como respuesta, aunque esté dentro de los tres meses, esa denuncia no valdrá nada y no será tenida en cuenta. Es decir, el segundo que denuncia paga la multa igual. Cuando la confianza falla por alguna de las dos partes, no es raro que se produzcan denuncias de este tipo. Y por cierto, hablando de sanciones, para que lo tengas en cuenta. Otra de las medidas de la ley antifraude, además de la limitación del pago en efectivo, fue la puesta en marcha en 2021 de un régimen sancionador para los programas de facturación de doble uso. Para que nos entendamos, los software que permiten hacer una contabilidad visible para Hacienda y otra oculta. Ojo, porque esta ley también castiga la simple tenencia de esos programas. Es decir, los uses o no, solo por tener instalado uno de esos softwares te puede caer una multa de hasta 50.000 euros. Poca broma. Por eso, si quieres evitar disgustos y problemas a nivel fiscal, te recomiendo lo siguiente. Hazte con un programa de facturación certificado y que cumpla los requisitos legales, como el de Kipu. De regalo te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que puedas probarlo gratis durante 15 días. Y por supuesto, no olvides rechazar siempre cualquier pago en efectivo por encima de 1.000 euros, que los carga el diablo. Y hasta aquí, todo lo que debes saber sobre el límite de pagos en efectivo en la ley antifraude. No te olvides de seguirnos y darle like para estar al día con todas las novedades y normativas que te afectan como empresario o empresaria. ¡Hasta pronto!